Ya me está llamando y yo no sé qué hacer Escucha la locura que tiene esa mujer Dice que me quiere y tiene sus motivos Pues a no le voy porque tiene a su marido Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estar conmigo y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Pegao, baila, pegao Pegao, pegao, pegao Pegao, baila, pegao Pegao, pegao, pegao Porque lo dije, que me hablaras claro Que no me gustan las mentiras ni el descaro Tus fieles novios a mí me lo contaron Tus sentimientos a ti te los compraron Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estar conmigo y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Ella me está llamando y yo no sé qué hacer Escucha la locura que tiene esa mujer Dice que me quiere y tiene sus motivos Y esa no le voy porque tiene a su marido Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estar conmigo y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Pegao, baila, pegao Pegao, pegao, pegao Pegao, baila, pegao Pegao, pegao, pegao Yo te lo dije, yo te voy a advertir Que para eso tú no me agarras a mí Yo te lo dije, yo te voy a advertir Que para eso tú no me agarras a mí Que para eso tú no me agarras a mí Que para eso tú no me agarras a mí Que tú quieres, mamita, que tú quieres Estar conmigo y que tu novio no se entere Que tú quieres, mamita, que tú quieres Así se ponen de locas las mujeres Que tú quieres, mamita, que tú quieres ¡Gracias! ¡Gracias!